Prefiero quedarme sola, no quiero vivir así, no puedo escapar de ti y quiero volver con él. Prefiero quedarme sola, no puedo seguir así, con el alma herida y confundido mi corazón. Corazón, desorientado corazón, corazón, estoy perdiendo la razón, corazón, desorientado corazón. Corazón, corazón, no te pido que es por favor. Corazón, prefiero quedarme sola, no quiero vivir así, no puedo escapar de ti y quiero volver con él. Corazón, prefiero quedarme sola, no quiero ser infiel, no puedo seguir contigo, no debo volver con él. Corazón, desorientado corazón, corazón, estoy perdiendo la razón. Corazón, 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 no te equivoques por favor. Corazón, 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 estoy perdiendo la razón. Corazón, corazón, desorientado corazón, 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 no. Acaso no te supe amar, tal vez el tiempo lo dirá. Si hoy no estás aquí, lo quise así, no te pude perdonar. ¿Acaso la distancia es un buen refugio a mi ser? Si hoy no está tu olor en nuestra habitación, no sé lo que voy a hacer. Y yo no puedo olvidar. Y yo no puedo olvidarme de ti, por más que trato no puedo olvidarte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte, amor? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte, amor? ¿Acaso la distancia es un buen refugio a mi ser? ¿Acaso la distancia es un buen refugio a mi ser? Si hoy no está tu olor en nuestra habitación No sé lo que voy a hacer Y yo no puedo olvidarme de ti Por más que trato no puedo olvidarte ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a mi amor? En mi corazón yo no puedo olvidarme de ti Por más que trato no puedo olvidarte ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a mi amor? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a mi amor? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a mi amor? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a mi amor? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a mi amor? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a mi amor? ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte a miértester? No te he robado nada, por favor edita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se dañaba y mi ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, nada No te he robado nada, cuando yo le conocí Traía una historia, que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes ofendida, y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada, por favor edita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y mi ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno No te he robado nada, nada, nada No te he robado nada, nada, nada No te he robado nada, nada, nada No te he robado nada, nada Nuevamente una canción No Si te beso me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede reter Pero sé Que mi nombre En su pecho Ha grabado a tejer Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te beso me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No No Sin te beso me muero No 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 voy a transitar nunca más sin tu mano Y no Esta vez ya me lo desee Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor No te dejo escapar No te dejo escapar Solo con amor Solo con amor Abrirás las puertas De mi corazón Si me convences Si me convences que no estás de paso Jamás te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar No me mientas nunca No me hagas llorar Nada Nada vale decir que me amas Si no escucho la voz de tu alma Asegurándome Que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola A equivocarme una vez más Tengo que sentir Que contigo siempre Voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas Si me entregas completa tu vida Si tú me quieres Me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola A equivocarme una vez más Te dipido de tu alma Que cuentas 특히 a mi corazón ¿Veo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola, equivocarme una vez más Prefiero estar sola, equivocarme una vez más Quiero cantarle al amor, motor del universo Razón de la existencia de ti, de mi de cada ser que habita el planeta Quiero cantarle al amor, en tres o cuatro versos Cantarle porque calma mi ser, porque alimenta mi alma Quiero cantarle al amor, porque me supo hallar Quiero cantarle al amor, que me vino a buscar Se llevó mi soledad y a cambio me dejó su fantasía en el alma Quiero cantarle al amor, que me dio libertad Quiero cantarle al amor, porque me hizo volar Se llevó mi soledad y a cambio me dejó su fantasía en el alma En el alma, en el alma En el alma Quiero cantarle al amor, motor del universo Razón de la existencia de ti, de mi de cada ser que habita el planeta Que ni a quien no tenga el amor, no pierda la esperanza Tarde o temprano aparecerá, como aparece el sol en el alma Quiero cantarle al amor, porque me supo hallar Quiero cantarle al amor, que me vino a buscar Se llevó mi soledad y a cambio me dejó su fantasía en el alma Quiero cantarle al amor, que me dio libertad Quiero cantarle al amor, porque me hizo volar Se llevó mi soledad y a cambio me dejó su fantasía en el alma Quiero cantarle al amor, porque me supo hallar Quiero cantarle al amor, que me vino a buscar Se llevó mi soledad y a cambio me dejó su fantasía en el alma Toda la vida fue igual, yo nunca pude opinar Fui tuya sin reclamar Y sin derecho a pensar, perdí yo mi identidad, perdí hasta mi soledad Vas a ser parte de ti Sin nada que decidí Sin nada que decidí Pero me ha llegado el momento de hablar De decirte que ya me cansé de escucharte No me digas que debo estar, si reír o llorar No me digas que debo hablar o si debo callar Ya me estoy cansando de ti Quiero hacerte mi vida, un viaje en libertad No me digas cómo pensar, cómo debo vivir No me digas cuándo salir, cuándo debo llegar Ya me estoy cansando de ti Quiero hacerte mi vida, un viaje en libertad Toda la vida fue igual, yo nunca pude ganar Tú siempre en primer lugar Y yo quedándome atrás Perdí yo mi identidad, perdí hasta mi soledad Pasé a ser parte de ti Sin nada que decidí Pero me ha llegado el momento de hablar De decirte que ya me cansé de escucharte No me digas que debo estar, si reír o llorar No me digas que debo hablar o si debo callar Ya me estoy cansando de ti Quiero hacerte mi vida, un viaje en libertad No me digas cómo pensar, cómo debo vivir No me digas cuándo salir, cuándo debo llegar No me digas cuándo salir, cuándo debo llegar Ya me estoy cansando de ti Quiero hacerte mi vida, un viaje en libertad No me digas qué debo hacer, si reír o llorar No me digas qué debo hablar o si debo callar Ya me estoy cansando de ti Quiero hacerte mi vida, un viaje en libertad No me digas Todo lo tuyo o nada de ti Prefiero estar sola que vivir así De alguna manera siempre compartí Tu silencio, angustias y tu voluntad Todo lo tuyo o nada de ti Yo quiero tu vida, todo para mí No quiero mis bajas de tu libertad No quiero esperarte sin verte llegar Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo o nada de ti Te quiero más que a mí, pero estoy cansada de vivir sin ti Sentirte tan mí, sentirte tan mío y después un vacío Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo, todo o nada de ti 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 Todo o nada de ti, todo por mí para ir Todo lo tuyo, todo o nada de ti No es preciso que inventes, que sigas, que sueñes Que aceptes mi forma de ser No es preciso que pongas cerrojos, si brillan mis ojos y te hace dudar No es preciso amor, que sigas aportando un corazón lejano Dispuesto a enamorarte No es preciso amor, que guarde cada sueño En un ramo de flores, para hacerme esperar No es preciso hablar de otra vez, hablar de ti, hablar sin querer No es preciso hacerte callar, hacerte sufrir, queriendo olvidar No es preciso hablar de otra vez, hablar de ti, hablar sin querer No es preciso hacerte callar, hacerte sufrir, queriendo olvidar No es preciso que aguantes mi instinto, mordiendo los labios en vez de gritar No es preciso que esperes callar, que aprietes las manos, si quiero salir No es preciso que sigas aportando un corazón lejano, dispuesto a enamorarte No es preciso que sigas aportando un corazón lejano, que aprietes las manos, si quiero salir No es preciso amor, que guarde cada sueño, en un ramo de flores, para hacerme esperar No es preciso que sin sword, que aprietes las manos, si quitar No es preciso que aguantesan, que guarde cada sueño No es preciso que aguantes, que hu danach, señal a un ramo de flores No es preciso hablarme otra vez, hablarme de ti, hablar sin querer No es preciso hacerte callar, hacerte sentir, queriendo olvidar No es preciso hablarme otra vez, hablarme de ti Yo no, que sin ti yo no vuelvo a morir, debo dejarte ahora Yo sé que mi amor no podrás olvidar, aunque pasen las horas Yo no quiero tenerte a mi lado, compartiendo un amor atrapado Esperándote cuando te marches, ya no quieras verme Pero a veces cuando algo termina, simplemente se duerme en el tiempo Y el cariño que un día te di, quiso escaparse ahora Pero cuídate, lejos de mis besos, abrigarte, lejos de mis brazos Cuídate, que mi amor, debí dejarte ahora Porque sé que cuando regreses, no estaré Cuando tú me llames, te oiré Porque amor, me siento, no estoy sola Que no, que no digas que yo por tu amor no siento nada, mientes Tal vez, sentirás que el amor que te di no era para siempre Yo no quiero que cuando recuerdes, pienses que mi pasión fue un engaño Seguiría a tu lado, tratando de salvarlo todo Pero a veces cuando algo termina, simplemente se duerme en el tiempo Y el cariño que un día te di, quiso escaparse ahora Pero cuídate, lejos de mis besos, abrigarte, lejos de mis brazos Y cuídate, que mi amor, debí dejarte ahora Pero porque sé, que cuando regreses, no estaré Cuando tú me llames, no te oiré Porque amor, lo siento, no estoy sola Pero cuídate, lejos de mis besos, abrigarte, lejos de mis brazos Cuídate, que mi amor, debí dejarte ahora Porque sé, que cuando regreses, no estaré Cuando tú me llames, no te oiré Porque amor, lo siento, no estoy sola Porque sé, que cuando regreses, no estaré Cuando tú me llames, no te oiré Porque amor, lo siento, no estoy sola Cuando llegará El sueño que yo espero Aquello que quizás se llama amor Cuando llegará Quizás perdió el camino Quizás está cautivo entre el poder y la ambición ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu mano y sus caricias? Quiero en tus ojos encontrar mis noches ¿Dónde están las aves que vuelan libres? ¿Dónde está la última cruz? ¿Dónde está la última cruz? Cuando llegará Mi encuentro con la vida Mi abrazo con la paz y la verdad Tanto esperar Mirando al horizonte Abriendo mi ventana a cualquier rayo de sol ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el final para nuestra historia? Que solo es principio de un camino largo Que solo es intento de atrapar la dicha ¿Dónde está la última cruz? Que es igual que decir ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Gracias por ver el video.